Y esta es la presentación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos de su trabajo conocido popularmente como Los Papeles de Panamá. Es la información de una firma de abogados panameña que fue entregada a un medio de comunicación y que está siendo investigada por periodistas de todo el mundo para explicar cómo funciona el entramado de las empresas que son creadas en paraísos fiscales en muchas partes del mundo. En este caso, una sola firma de abogados en Panamá con una divulgación de información mayor que la de los llamados Wikileaks. Vamos a hablar sobre lo que cambió a partir de este lunes. Nos acompaña Marina Walker, la vice directora del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Gracias por acompañarnos, Marina. Y a partir de este lunes 9 de mayo ya hay información disponible para el público. ¿Qué es lo que está disponible a partir de hoy? Exactamente. A partir de hoy hemos puesto a disposición del público información de más de 200.000 empresas offshore. Es decir, 200.000 empresas que fueron creadas en 21 paraísos fiscales y que la información sobre quién controlaba esas empresas no estaba disponible hasta hoy. A partir de este momento la gente va a poder ingresar en esa base de datos, interrogar la data con su punto de vista local y ayudar a encontrar conexiones que a lo mejor los periodistas no vieron en su momento. Quien nos está viendo va a la dirección. Sí. Entra, va a encontrar pruebas de irregularidades, va a encontrar pruebas de que se cometió algún ilícito o va a encontrar información de cómo se hacen las transacciones comerciales a través de estas empresas fachada. Va a encontrar información corporativa sobre cómo se conforman estas empresas, a dónde, en qué lugar, cuántas capas de secretismo tuvo la empresa, qué banco, qué bufete de abogados les ayudó junto a Mossack Fonseca a crear esta empresa. Si bien, como sabemos, el hecho de tener una empresa offshore per se no es un delito, se ha demostrado extensamente que las empresas en pareces fiscales se utilizan muchas veces con fines delictivos para lavar dinero, para traficar drogas, para traficar armas. Pero eso no debe ser la primera conclusión de la gente cuando entra en esta base de datos. Esta base de datos debe ayudarnos a entender mejor el mundo offshore, sus dificultades, sus problemas, el daño que muchas veces hace y cómo se trabaja en el mundo offshore. Y luego hay que hacer un trabajo muy delicado de investigación para poder concluir si una persona cometió o no un ilícito con una empresa offshore. Y por eso alentamos a la gente a que se comunique con el consorcio, sobre todo si tienen un hallazgo interesante, para que podamos fijarnos en la cantidad de documentos que no van a estar online, que no van a estar en la base de datos, y que son los que ayudan a comprobar realmente si hubo una ilegalidad o no en cada caso. Hay que aclarar, esto no es Wikileaks. Ustedes no están publicando los documentos. Lo que la gente va a entrar no va a encontrar los documentos como tal, va a encontrar la información que ustedes han podido investigar. Exactamente. Van a encontrar la base de datos de clientes de Mossack Fonseca, que es la empresa panameña de donde proviene esta información. Pero no van a encontrar los e-mails, los contratos, la información bancaria y cantidad de otra información privada que le fue entregada al diario alemán Suddeutsche Zeitung y a ACIJ y que la hemos conservado para que los periodistas puedan hacer el trabajo detallado investigativo. Esa es información que no estamos poniendo en el dominio público. Pero sí estamos poniendo la base de datos de los clientes. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las empresas? ¿A dónde se crearon? El presidente Obama anunció en rueda de prensa el viernes que presentó al Congreso una iniciativa para ponerle algún tipo de control a este tipo de maniobra. Eso no ha tenido éxito hasta ahora. El Departamento de Justicia manifestó interés en los documentos, pero ustedes respondieron que ese tipo de colaboración no se va a dar. ¿Qué viene ahora entonces? ¿Hay cómo ponerle control a estas empresas si es que hay necesidad de ponerles control? El anuncio del presidente Obama de la administración es un paso adelante, pero como tú bien dices, estas son iniciativas que ya anteriormente han fracasado. El Congreso está dividido, se necesita apoyo del Congreso. Se necesita que estados como Delaware, como Nevada, como Wyoming apoyen también. Y estos son estados que tienen intereses en permanecer como paraísos fiscales, que es el rol que hoy están jugando. Por otro lado, en cuanto a acciones esperanzadoras, la semana pasada se expresó públicamente por primera vez la fuente de esta filtración, que él se llama a sí mismo John Doe. Y John Doe dijo que él está dispuesto a colaborar con las autoridades para investigar este tema y para proveer información. Pero también dijo que no hay suficientes protecciones para personas como él que dan a conocer grandes cantidades de información y que muchas veces, como en el caso de Snowden, terminan con grandes daños para sus vidas personales. Entonces dijo que hasta que no hayan leyes que protejan el trabajo que hacen estas personas, pues él no puede colaborar, pero su intención es colaborar. Y un proceso distinto porque Snowden, por ejemplo, filtró documentos de un gobierno, John Doe filtró documentos de una firma privada. Y acá una de las críticas que hemos recibido, tanto nosotros en general como ustedes, es el nombre que se le dio de los papeles de Panamá. Pero destacaba algo importante ahora. Esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en el Caribe, esto ocurre en muchos países. No es algo que se limite a Panamá. Y Panamá está solo una firma de abogados, de las muchas que hay en Panamá, que pueden hacer esto. Absolutamente. De hecho, la mayor cantidad de empresas que creó Mossack Fonseca no fue en Panamá, sino que fue en las Islas Vírgenes Británicas. El segundo destino fue Panamá. Y Panamá indudablemente juega un rol como paraíso fiscal para mucha gente de todo el mundo. Pero el tema de los paraísos fiscales es transversal. Yo siempre digo, no entiende de derechas ni de izquierdas, de conservadores o liberales, de este u oeste. Atraviesa el mundo de los negocios, el mundo de la política y las élites, que es lo que se ha revelado en los Panama Papers. Cuando se lanzó, cuando se abrió el acceso, el portal tuvo muchos problemas para poder responder a la capacidad. Hay mucho interés sobre lo que contiene este portal, sobre los documentos que aún están siendo analizados. Quien nos ve y está interesado y quiere ver los documentos o tiene información, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, a través del portal que estamos haciendo accesible a todas las personas, van a ver formularios a donde van a poder enviarnos tips, sobre todo si las personas encuentran algo que sea de interés público, quieren que los periodistas investiguen en profundidad, miren qué dicen los documentos. Les agradecemos que por favor nos contacten y también, si no, a la dirección data.isig.org. La van a tener en el portal, la base de datos, se puede poner cualquier nombre de cualquier país y ahí se va investigando. Exactamente, incluso también una dirección. Usted puede filtrar por su país, puede poner una dirección y ver cuántas personas de una determinada localidad de México, por ejemplo, se encuentran en la base de datos. Va a ser una búsqueda como Google. Se puede poner en realidad cualquier palabra. Y para terminar, Marina, hay que destacar que una empresa está ahí, que el nombre está ahí, no quiere decir que se ha cometido un ilícito, pero es una señal de que se puede investigar más. Es una señal de que se puede investigar más, de que se ha utilizado un mecanismo poco transparente, pero no necesariamente una acción ilegal. Marina Walker es la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, que adelanta este trabajo conocido como Los Papeles de Panamá, aunque a muchos en Panamá no les guste, pero ya hay, dice más de información de más de 320 mil empresas. Empresas Fachada disponible para que ustedes lo revisen por país, por nombre, por muchas categorías.